... Cruz Roja ha atendido a través de sus técnicos y voluntarios a un total de 12.429 inmigrantes que llegaron a empater a las costas de Almería a lo largo del pasado año 2018. Una cifra que hoy han dado a conocer y que supone duplicar la del año anterior, que fue de 5.500. Ello ha supuesto todo un reto para el operativo que ya se prepara para afrontar los próximos meses de verano, donde se espera volver a superar las cifras de atención. Hemos hecho un esfuerzo titánico para dar una respuesta humana y de calidad a la llegada de personas inmigrantes a nuestras costas. Ahí tenéis los datos. La herida de atención apatera atendió a 12.429 personas. Y hemos hecho también un esfuerzo en mejorar nuestras capacidades para la atención en la acogida integral de estas personas. Nos enorgullece que el planteamiento es que cada vez esa atención sea más integral, que cada persona, en lugar de tener, como decía yo antes, una atención asistencialista, se haga una atención de mayor calidad y que intervenga para darle recursos a la persona para que salga de su propia situación. Caridad Izquierdo es una de las 6.000 personas mayores atendidas por Cruz Roja. Tú sabes lo que es que te llamen. ¿Quieres que vaya alguna a llevar tal médico? Hombre, como tenía mi familia, pues me llevaba. Pero es que yo, para mí, la Cruz Roja es lo mejor que hay. Mayores e infancia, objetivos prioritarios de Cruz Roja. La infancia es nuestro colectivo prioritario a nivel de intervención social. Vamos a hacer un gran esfuerzo en implementar mayores proyectos de protección a la infancia. El programa de acogimiento familiar de Cruz Roja ha permitido que 158 menores sean atendidos por unas 130 familias. La vida de la casa a unos niños ha hecho que estos años que hemos pasado en este programa se hayan llenado de experiencias, de risas, de juegos. Cruz Roja también ha hecho posible que más de 700 personas encontraran empleo en 2018. La población inmigrante, la infancia y nuestros mayores son los principales destinatarios en los que Cruz Roja Almería centra todos sus esfuerzos. Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables es una prioridad que esta organización se marca con la puesta en marcha de acciones y programas realizados esencialmente por voluntariado. Según se refleja en la memoria de Cruz Roja, durante el año 2018 esta organización atendió a más de 76.200 personas gracias a la colaboración de más de 2.200 voluntarios. En total han sido cerca de 30.000 personas las que han recibido ayuda para la alimentación y cerca de 900 niños y niñas los que han recibido material didáctico. Desde Cruz Roja Almería se insiste en la necesidad de reforzar los programas de atención al inmigrante y a los de asistencia a personas mayores. También se marcan como retos la población juvenil de cara a los próximos años. El balance, si es numérico, hemos atendido a más de 76.000 personas, un 10% más que el año pasado. Pero yo creo que el balance es más cualitativo. Hemos sido personas que atendemos a personas, los protagonistas de esta memoria son todas las personas que hemos atendido en cada uno de los proyectos, desde niños y niñas, jóvenes, personas mayores, personas en situación de extrema vulnerabilidad, personas inmigrantes, personas con dificultad al mundo laboral. O sea, una serie de colectivos que por una serie de circunstancias necesitan de la sociedad y Cruz Roja está ahí para apoyarla y respaldarla. El esfuerzo que hemos hecho es aumentar las capacidades de nuestro voluntariado, tanto en formación como recursos materiales, para poder atender la llegada de Patera. Se ha hecho un esfuerzo y se va a seguir haciendo. Hemos aumentado en 50 plazas el centro de acogida de inmigrantes que tenemos en Roquetas. Hemos intentado mejorar mucho más, diversificar mucho más los proyectos de empleo, los proyectos de empleo para adaptarlo más a las necesidades del mercado laboral. Tenemos más de un 50% de ratio de inserción, es decir, de las 1.400 personas, 700 personas se han insertado, con lo cual quiere decir que vamos por el camino.